Y de un deseo, el que más quieras, mientras la luna brilla ahí afuera. Dale sentido, mientras esperas, porque cambia la suerte con cada moneda. Solo hay que saber soñar, solo hay que saber soñar. Que no se rinda el corazón, que siempre hay algo que desear. Que no se rinda el corazón, la vida que te espera es el amor que más deseas. Y de un deseo, el que más quieras, en el camino tu amor espera. Y no renuncies, si no lo alcanzas, si se escribe el destino con cada esperanza. Solo hay que saber soñar, solo hay que saber soñar. Que no se rinda el corazón, que siempre hay algo que desear. Que no se rinda el corazón, la vida que te espera es el amor que más deseas. Pide un deseo, pide un deseo, el que más quieras, porque cambia la suerte. Pide un deseo, cambia con cada moneda. Que no se rinda el corazón, la vida que te espera es el amor que más deseas. El hospital de Calafate, que hoy lo vemos cómo se está cumpliendo. Yo la verdad que quedé sorprendida con la obra, porque de lejos se veía mucho más chiquita. Pero el avance que tiene es impresionante. Estuvimos viendo todo lo que va a ser las camas frías, como se dicen. Todo lo que va a ser auditorio, lo que va a tener ciertas salas para la biblioteca, para realizar investigación de tipo científico. Está pensado como un hospital, digamos, de primera generación. Claro, porque sí,OOK THERE. Bienvenidos a